Música Tenía 10 años cuando viajé por primera vez a Arica Chile acompañando a mi padre por unos viajes de negocios no fue un viaje turístico así que mi papá, cuando llegamos allá nos quedamos en la casa del socio de mi papá y los primeros dos días yo lo acompañaba a él a hacer todos los trámites que tenía que hacer pero a partir del tercer día yo me quedé en casa en la casa del amigo de mi papá de su socio y pude conocer a sus hijos y a partir de ese momento pude salir ya que ellos eran mayores pude salir a explorar la ciudad con ellos y cierta mañana decidí salir a manejar bici ya que había llevado mi bici desde aquí, desde La Paz entonces al momento en que saqué la bici pude recorrer varios otros de la ciudad pero una mañana en que saqué mi bici sin ningún permiso me puse a recorrer todos los sitios de la ciudad ya que no tenía control en ese momento, nadie había visto que había salido, pude recorrer las zonas comerciales la playa, zonas privilegiadas zonas de centro, pude ver todo y lo que pude ver, bueno a pesar de que tenía 10 años es el contraste que había tal vez aquí por vivir en La Paz no me fijo en el contraste pero ahí me fijé el contraste que hay de las zonas privilegiadas a las zonas pobres y ese contraste me hizo notar que hay una desigualdad y esta experiencia me ha hecho me hizo me ayudó para poder escoger la carrera de Derecho y estudiar eso mismo a pesar de que no tenía ningún permiso ni nada me castigaron pero valió la pena la experiencia porque me sirvió en la vida no, 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 no nadie sabe abandonar este tabaco tienes culpa, ¿quieres? ah, claro, no no te preocupes porque casi nadie muy pocas personas saben lo bueno que es este tabaco muchos lo conocen es popular muy pocas personas conocen su verdadera esencia pero cuando alguien grande te llega con la presencia ya es muy tarde hola la historia que voy a contar a continuación es acerca de cuando yo jugaba a juego con mis amigos y de como nosotros solíamos desafiar a cursos superiores como a inferiores lo mejor era que casi solíamos ganar todos los partidos jugados también si no fijábamos de hacerlo solíamos jugar cada salida otra cosa también que me apuntó y a mí que me va a dejar claro es que este va a ser uno de los momentos más entretenidos fabulosos grandiosos épicos en mi vida y que ojalá se pueda repetirlo ya sea con amigos o con otros que voy haciendo en el futuro. Gracias. Esto pasó hace un mes. Tengo la perinita llamada Laya. Ella quedó preñada en otro pequeño. Y al inicio de la embarca tuvimos nosotros los ejercicios de la vida de gestación. Mediante el criezo de circunstancia ya estaba hecho ser madre de la vez preocupada. Y vi en internet pasos para ayudarla. También hablé con el exilinares sobre los pasos. Gasté mis ahorros en ecografía y en su camitanido. Mediante pasado el tiempo yo estaba asustada. También nacieron un mundo cerca del mediodía. Y alguien desde el parque. Tal vez no fue para tu mano y por eso no le quiten importancia. Pero para mí fue algo impresionante. Cada pequeñito, indefenso, la emoción, también el miedo. Podía sentir sus movimientos en mis manos después de horas, cuando ya no los sostenía. Fueron cinco y en definitiva esa experiencia que recordé con un sorriso en el nuestro. Para Borges, el paraíso sería mi tipo de biblioteca. Para mí también. Estar rodeado de libros me hace muy fallece. Hay magia en estos lugares. Y creo que cuando viajo a cualquier ciudad o país siempre quiero conocer su biblioteca. Y no podría decidirme entre las más modernas, que son enormes, con un montón de salas y libros y abarrotadas de gente de todas las ciudades. Y las más antiguas, que es como viajar en el tiempo. Carnelados de araña en los techos, cuadros del siglo XVIII en las paredes, escalerejas de madera en forma de caracol y enormes estantes que guardan libros muy antiguos. Y la magia tiene un plus. En una de esas bibliotecas barriales en las que mi presencia se hizo frecuente cuando vivía allá en Barcelona, faltando 15 minutos para el cierre, los parlantes comienzan a tocar música en su más alto nivel. En un lugar donde el mensaje más frecuente es silencio, por favor. Así que te toca cerrar el libro, tardarían la canción y casi, casi bailar en una biblioteca. Esa es la magia. En un tanécoto de mi vida, cuando estaba pasando una clase de traumatología, mi doctor nos dijo que no se pongan en el microscopio. Sí, nosotros ahí estamos unos 45 siguientes. Cuando me tocaba a mí, yo estaba muy nervioso. Cuando llegó la hora del turno, yo me encontraba ahí, todos mirándome, un nerviosismo, un nerviosismo. Bueno, cuando llegué ahí, yo estaba muy nervioso. Cuando de pronto mi doctor me dice, si no sabes manejar, te voy a sacar el salón. Al pasar eso, todos empezaron a reír, yo estaba asombrado, estaba, no sé, estaba tímido. Cuando de pronto mi doctor me señala, me dice que el foco del microscopio estaba cerrado. y yo no lo podía creer. Esa fue una de las anécdotas más, una experiencia muy buena. amén. Bueno, mi mamá no lo voy a tratar de encibir mi vida. La verdad, me gusta salir con mi mamá, estar acompañada de ella. Saber que cuando estoy con ella, no me importa nada, el estar con mi familia, mi nena de sorpresa. mis metas son grandes, quiero llegar a ser actriz y estudiar en la tercera televisión. A veces me puedo comentar el mismo, ¿qué hago con la gente? La verdad, es como el de, el estar con mi familia, es un más grande de mi vida. Llegar a estas momentos, pero me puedo comentar el mismo, ¿qué hago con la gente? 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 Él ya tiene esas plantas de plástico, le encanta coleccionarlas, pero en este mundo hecho de cosas de plástico, le acabó convirtiéndose en una hermosa dancera, de plástico, y eso lo desgasta. Deje sus relaciones alrededor de lo plástico, de lo moldeable, al lado de los hombres de bomba, vacío por dentro, con un pasado de cirujano plástico. He plastificado a mujeres, pero la verdad y el tiempo siempre gana, y por debajo de todo, de su falso, hay algo, y eso lo consume. Pero, lo que yo siento es real, déjalo de eso. mi hermoso amor de plástico, si fuera tan fácil escapar de este mundo, si fuera tan fácil darse la vuelta y correr, pero no es tan simple, y eso me deprime. Si tan solo pudieras leer, tu caballero de plástico, si ni pudieras leer, menos a quien has querido todo este tiempo, como una de tus plantas de plástico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.